Si eres front-end, en algún momento vas a tener que trabajar con JavaScript. Dentro de JavaScript hay muchos conceptos por aprender. Uno de esos conceptos clave es el hoisting. El hoisting ocurre cuando el intérprete de JavaScript divide la declaración y la asignación de variables y funciones, llevando las declaraciones a la parte superior de su scope antes de la ejecución. Por ejemplo, tenemos este código donde tenemos un console.log de foo. Foo es una variable que la estamos declarando luego de este console.log y el resultado que tenemos en la consola es de un define. ¿Por qué está pasando esto? Porque internamente lo que está haciendo el intérprete de JavaScript es lo siguiente. Vamos a comentar esto de aquí y vamos a poner aquí lo que está haciendo el intérprete. El intérprete está definiendo la variable foo arriba, luego está haciendo el console.log de esta variable y por último está asignando el valor de foo al string que teníamos definido. Es por eso que cuando accede a este console.log el valor es un define. Luego se asigna el valor string. Este proceso se llama hoisting. Algo clave para entender esto es que estamos utilizando var como palabra reservada para declarar esta variable. Cuando uno declara con var una variable, lo que hace el hoisting es subir la declaración y asignarle un valor por defecto de un define. Es por eso que nunca vamos a tener error accediendo a una variable declarada con foo, porque por defecto ya viene con un valor que es un define. Caso contrario es cuando utilizamos las palabras reservadas let y const. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos un console.log de la variable var y estamos declarando var con la palabra reservada let luego de llamar al console.log. A diferencia de la declaración de una variable con la palabra var, cuando utilizas la palabra let no se asigna un valor por defecto. El hoisting sigue ocurriendo. Al intentar acceder a una variable que no ha sido declarada antes de su scope, lo que va a pasar es que vas a tener un error de referencia. Y var no está definido en este caso porque lo estamos definiendo después de la llamada. Otra cosa importante es que las funciones también son sometidas a hoisting. Esto nos permite llamarlas antes de que sean definidas. Un ejemplo muy sencillo, tenemos aquí una llamada a la función foo, pero la función foo está declarada luego de la llamada. Tenemos una función que simplemente hace un console.log de un string. Fíjate que yo puedo seguir llamando a la función sin necesidad de haberla declarado antes. Esto también ocurre por el hoisting. La buena práctica es siempre declarar tus variables con let y const para evitar este tipo de problemas, manejar las variables dentro de su scope y no tener variables globales, las cuales pueden causar side effects que tal vez te tomen mucho tiempo en debuggear. Entender cómo funciona el hoisting te hará mejor desarrollador y evitarás problemas con tus variables y funciones, y te permitirá evitar posibles errores en un futuro.